Hola amigos, yey, me voy a una esplanada más lisita, tercer día, bueno, de estos truquitos que estoy aprendiendo de Julián Valencia, de su vídeo, y de momento va todo bien, el primer día aprendí tres trucos, el segundo uno, es decir, que ya llevo cuatro, y yo me propuse 30 trucos en 30 días, es decir, que le tengo ahí ya ganado dos días, si el de hoy no sale, oye, en este día, pues oye, lo podría hacer más rápido, mañana, vale, estaríamos dentro de los 30, lo importante es levantarme motivado, porque hoy he visto vuestros comentarios, yemanú, dale caña ahí con esos 30 trucos, y voy a por ellos, voy a por ellos, ahora llegaré a la esplanada, a ver lo que se me ocurre, estoy entre dos trucos, depende como me vea ahí y cuando llegue, vamos para allá, bueno amigos, ya tengo cerca la cancha de baloncesto, es un sitio que ya habéis visto en algunos de mis vídeos, ahora veréis, y bueno, creo que ya sí que tengo claro el truco que voy a intentar, eh. Ya estoy por aquí con la libreta, estaba entre el Nolli Flip y el Switch Flip, y bueno, me he decidido por el Switch Flip, eh, muchos de vosotros me decís, Manu, haz más trucos de Switch, eh, la verdad es que los trucos de Switch nunca han estado entre mi repertorio, eh, no sé, no, a lo mejor es porque no me sentía cómodo haciéndolo, haciéndolo y pues como nos pasa a muchos que a veces te vas a lo que consigues a lo que te sale y si este te cuesta pues lo dejas de practicar pero oye mira me ha motivado el vídeo de Julián Valencia para aprenderlo y me he venido a un sitio que como os he dicho ya conocéis mirad aquí en un vídeo ya visteis que en esta barandilla que te dejo aquí el vídeo os enseñé como yo cuando tenía unos 14 años pues en una barandilla similar a esta aprendí a hacer el oli porque me daba esa seguridad como en los trucos de switch o sea el equilibrio pues a lo mejor me va a costar un poquito y sobre todo hacer el oli aunque el oli de switch me sale un poquito aquí me servirá a mí para aprender el switch flip para ir notando yo las primeras sensaciones posición de pie para ayudar un poquito bueno ahora luego lo verás lo que voy a hacer es primero hacer unos olis un flip calentar un poquito y luego ya me lío con el primero perfeccionar el oli switch para coger altura y luego ya el switch flip poco a poco sin prisa esto es un tutorial bueno tutorial si lo consigo al final pero bueno para que veáis que de no saber nada al final oye siguiendo estos pasos se puede conseguir y esto es por lo que me motiváis a hacer estos vídeos así que bueno trucos básicos para calentar viendo el vídeo de Julián Valencia he visto que le piden un oli y un flip así que el flip lo tacho como dice el sale y el flip y el oli también así he ganado ahí dos días extras por si alguno no me sale en un día y bueno he visto el cómo hace ahí el switch flip y a ver si esa motivación se me mete en el cuerpo esos trucos bien me ha servido para oye pillar ahí un poquito de pop y ahora lo que voy a hacer es ya ponerme en la barandilla cogido practicar ahí el primer o sea posición del oli de switch tantear y luego ya me pondré poquito a poquito aquí yendo en marcha lo voy a hacer como a lo mejor lo tendrías que hacer tú pues igual que yo si no tuvieses ni idea hay gente que a lo mejor dice oye Manu es que a mi en la barandilla me es incómodo si puede ser puede ser que te moleste que tal pero bueno a mí me funciona entonces como me funciona yo te lo digo y tú lo pruebas y si te sirve y veis que a ver está claro que trucos de 180 en una barandilla no no vas a aprender porque tienes que girar pero los trucos que son subir en vertical como el flip, el helflip, el soviet pues aquí te puede ayudar mucho mira lo que hago yo lo voy a hacer mismo con el oli yo lo que hago aquí es que me ayudo para estar un poquito más en el aire un poquito más en suspensión os voy a poner en el otro lado y así, oye lo hago de switch el switch oli me sale un poquito así que bueno aquí me servirá un poco para pillar un poco más de altura así aquí me sale alto en marcha, ahora veréis, no me sale tan alto pero es lo que tengo que conseguir para hacer el switch flip que me salga alto para que le de tiempo bien a dar las vueltas de flip si me saliese así de alto en movimiento sería la leche pero sé que no es así porque ahí me ayudo me ayudo vale, ahí lo que hago es que claro con la barandilla salto un poquito más utilizo los brazos para levantarme entonces veis pensando eso es lo que voy a tener que hacer ahí ahora en movimiento cuando haga el pop de oli de switch o sea yo también saltar lo que muchas veces que sirva esto también un tutorial para los que estéis aprendiendo del oli que a veces decís, es que el monopatín no me sube porque cuando haces pop con el pie de atrás el oli tú el pie de atrás lo tienes que subir bastante para que el monopatín coja aire que digo yo y suba contigo vamos a probarlo en movimiento primero voy a hacerlo sin saltar nada y luego siempre te tienes que poner ahí retos vale, cosas para superarte intentaré saltarme la mochila vamos con el oli de switch a ver ahí si lo perfeccionamos para conseguir unos buenos para que me ayude a hacer el flip ¡Bien! ¡Ese mejor! ¡Ese bien ya! siento que me falta un poco ahí de equilibrio me voy a poner ya la mochila vale, para meterle yo ahí más caña al cuerpo esa pequeña altura ya esa pequeña altura ya me ha dado un poco de rollo ya he fichado eso es lo que porque es temprano están entrando ahora los pequeños ajos al colegio un colegio que hay aquí cerca esto estas son las cosas que una vez que te pegas un piño de esos ya te has despertado ya estás activo es lo que hay ¡Ahí estamos! con un switchori emocionado a tope en gorile un poquito mejor para que yo note que que o sea lo plancho recto ¡Ah! Igual, igual, oye, intentar hacer un ollie alto primero y luego un ollie de switch flip. Primero, como he dicho, flip normal. Me fijo en los pies. Perfecto. Ahora, lo giro en la misma posición, primero un ollie de switch. Y el pie de delante no lo saco tanto para que no me haga flip, porque el primero es un ollie. Lo meto un poquito más. Un poquito más alto, va. Es que a mí esto me ayuda mucho. Habéis visto que a mí me costaba. Mirad aquí cómo sube. Y ahora caliente ya, flip a la primera. Qué verde estoy. Pero, oye, a tope. Me ayuda mucho esto. Me da seguridad, eh, la balandilla. Ollie normal otra vez. Fíjate, de switch qué alto, eh. Es que es eso, otro. Vale, y cuando vaya por arriba, patada de flip. A ver si consigo esa combinación ahí. El no tener esos dos movimientos coordinados de switch, cuesta mucho enlazarlo. Así que no te agobies, eh, no te agobies. Yo no me agobio, oye, tú tampoco. Me noto por dentro ya ahí, con energía a tope. Voy a entrar por aquí. Y, oye, me voy a poner ya a intentarlo en movimiento. Va a costar, eh. Voy a ver su switch flip otra vez. A ver, a ver el switch flip. Bien, 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 bien. Vale. Y, oye, y me sale. El de antes ha estado ahí casi, casi. Me está costando, pero me hace acordarme de cuando yo empecé, que hay gente que me preguntáis, ¿cuánto tardaste tú, Manu, en aprender un flip? Yo tardé casi un año, creo recordar, porque no habían tutoriales ni nada, pero mira, voy a hacer una cosa. Y, eh, voy a coger la barandilla. Che, me voy, porque es que en la barandilla me sale el ollie switch flip. Pero luego en movimiento es como que me falta ahí tener la agilidad en los pies, o sea, la coordinación. Pero voy a practicarlo aquí unas 5 o 10 veces y luego me pongo otra vez ahí. Voy a intentar, yo recordaré, ollie, un buen ollie switch alto y luego la pata de flip, a veces me está pasando que la tiro hacia abajo. No es hacia ahí recta. Ollie switch alto y pata de flip hacia ahí. Y bueno, amigos, ahora sí, hasta que salga, a tope, a por él. ¡Guau, ese era! ¡Guau, ese era! Bueno, amigos, desde que empecé el canal no me había pasado con un truco. Me va a dar un salado aquí con tanto calor. Así que, espera. ¡Ey, amigos! Espera, espera, eh, ya estoy aquí, cambiado, otro día. Ese truco no lo conseguí en ese día. Pero, oye, hoy va a salir y espera que al final, porque hoy lo voy a conseguir, el switch flip, te lo digo yo. Pero al final te voy a decir una cosita, una cosa que voy a hacer. Pero eso es luego, ahora me pongo a practicarlo. Eh, y te voy a poner, porque el vídeo, yo entiendo que ya va a durar bastante, el que caiga. A por él. ¡Guau! ¡Guau! ¡Yé, he caído! ¡Esa, ven ahí! ¡Qué difícil! ¡Yé! Espera, es que aquí hace mucho viento. ¡Madre mía, nano! ¡Guau! ¡Muerte! Eh, eh. No ha podido la crisis conmigo, va a poder un truco a tope y haya muerte. Eh, hoy ya no voy a liar más. No voy a decir de otro ángulo, porque yo con ese ahora luego me pondré a practicar y voy a seguir. Pero he visto un vídeo de un chaval de Valencia que hace longboard y, bueno, y hoy he empezado a hacer lo que él dice. Si a mí me vale eso, lo que él cuenta, haré un vídeo para aprender trucos de Switch. ¡Yé! ¡Guau! ¡Brutal! Os lo dije, no me salió el otro día y si no me sale, yo lo digo, oye, no lo he conseguido. Bien, al segundo día, a tope. Os puedo decir que ellos lo han visto. No paro. ¡Tata, tata, tata, tata! No sé parar, no sé parar. Me pongo con un truco y hasta que no sale. Lo que pasa es que el otro día hacía mucho calor. Y hoy me he venido aquí, ¿vale? Debajo del Rina Sofía, del museo, y si está bien. Y bueno, me despido, me despido. Ya no doy más la chapa. Pero recuerda, si yo puedo, tú puedes, ¿eh? Tú puedes. El Switch es muy difícil. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Guau! ¡Adiós!